Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en todo el mundo a que logren sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, haciendo este reto de disciplina, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, siempre vamos a cumplir hasta llegar a los mil episodios con el Club de la Mente. ¿Cómo están toda la gente que ya se está empezando a conectar por ahí? María Laura, Quimo Fernández, ¿cómo estás? Quimo, saludos. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy vamos a hablar de si eres una persona impulsiva, si eres una persona arriesgada o si eres una persona conservadora. ¿Qué te consideras? Una persona impulsiva, una persona arriesgada, una persona conservadora. Dime qué te consideras tú y cuál crees que es el adecuado para hacer los mejores negocios y ganar la máxima cantidad de dinero. ¿Tú crees que es importante tomar riesgos? ¿Crees que no es importante tomar riesgos? ¿Tú tomas o no tomas riesgos? De eso vamos a hablar esta noche. Dale compartir, por favor, para que lleguemos a más personas. Dale compartir. Si quieres el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart, dale compartir y mándalos un mensaje a la fanpage diciéndonos, quiero aprender a ganar dinero con Hotmart. Y te mandamos el curso totalmente gratis. Es un minicurso en el cual enseñamos todos los primeros pasos para promover nuestros programas en Hotmart. Bueno, vamos a hablar de este libro que se llama precisamente El Factor Impulso. El Factor Impulso de Nick Tassler o The Impulse Factor de Nick Tassler. Es el autor. Y él dice que la impulsividad tiene determinantes genéticos. Anota eso. La impulsividad, la predisposición a tomar riesgos. Muchos pensarán que es algo que todos podemos hacer, pero sin embargo existe la predisposición genética de 25% de la población que busca lo novedoso, que todo el tiempo quiere tomar riesgos y se atreve a tomar riesgos. 25% de la población se atreve a tomar riesgos y el 75% restante es un poco más conservador. Este 25% es a los que ves todo el tiempo saltando de paracaídas, andando en moto, dando vueltas en el aire, tomando ese tipo de acciones, trabajando en la bolsa de valores, invirtiendo en bitcoins, etc. 25% de la gente es adicto a tomar riesgos. ¿Pero qué pasa? ¿Será que es importante o no es importante para ganar mucho dinero tomar riesgos? Y hay que saber tomar riesgos circulados o no. ¿Qué es más inteligente? Otra cosa importante que dice Nick Tafler es que los niveles bajos de aminooxidasa, una enzima en el cerebro, aminooxidasa, llevan un aumento en la impulsividad. Cuando tus niveles de aminooxidasa son bajos, tienes más impulsividad, más toma de riesgos, según este autor. Chile presente en el Club de la Mente, dice Javier Aravena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle. ¿De dónde más nos ven en el Club de la Mente? Sin embargo, hay condiciones externas que influyen en tus elecciones. Y mira qué importante, dice que hay gerentes de riesgos, son aquellas personas que cuidan no tomar decisiones impulsivas, no correr riesgos. Y por otro lado, existe el otro personaje que se le llama los buscadores potenciales en este libro. Los gerentes de riesgos son aquellas personas conservadoras y los buscadores potenciales son los que todo el tiempo están buscando riesgos. ¿Tú qué te consideras? ¿Te consideras alguien que toma muchos riesgos o alguien que no toma tantos riesgos y que más bien es un poco precavido? Te voy a comentar un poco sobre mi experiencia con eso. Como ya te has de imaginar, yo no soy una persona que toma muchísimos riesgos todo el tiempo. Si a mí me dices, saltemos de un paracaídas, probablemente te diré que no. Si a mí me dices, vamos en moto, seguramente te diré que no. Grabaron un video, por ejemplo, donde yo estoy en una moto y realmente yo nunca me subo a la moto, para que lo sepan. Nada más me quito el casco y salgo caminando, pero yo nunca me subo a la moto, por ponerte un ejemplo. Y si grabaron otro video donde yo esté saltando de un paracaídas, duda que sea yo la persona que esté saltando del paracaídas o haciendo cosas que conlleven un peligro importante. ¿Por qué? Porque yo no soy una de las personas que va por los riesgos. Sin embargo, sí sé que es importante tomar riesgos para poder tener grandes negocios, para tomar decisiones rápidamente. Entonces, ¿qué hace una persona que no es muy arriesgada, que más bien usa la cabeza más de lo debido en algunas ocasiones? Yo no uso la cabeza más de lo debido para darle vueltas al mismo asunto, pero lo que hace una persona que no es tan tomadora de riesgos y que más bien es conservadora en sus decisiones es precisamente rodearse de personas que sí sean arriesgadas, que sí sean tomadoras de riesgos. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener la facilidad para tomar decisiones rápido, porque sí es importante tomar riesgos, pero con pensamiento. Entonces, tú haces la mezcla perfecta cuando te unes con personas que toman riesgos, mientras tú eres alguien que probablemente es un poco más conservador. Ahora, si tú eres una de las personas que toma riesgos, que le gusta saltar de paracaídas, subirse a motos, hacer cosas extremas, y todo el tiempo es impulsivo con sus decisiones, ¿qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que crees que te conviene? Obviamente rodearte de personas que usen más el cerebro, que no sean impulsivos, que sean tomadores de decisiones conservadoras. Este es el equipo perfecto. Si tú eres alguien, analiza tu característica, ¿sí? Analiza tu característica, analiza tu inclinación genética. Como ya te lo dije, el gen de la impulsividad, el gen de la toma de riesgos, está en 25% de la gente. Es decir, de cada cuatro, uno, vas a ver que se suben las montañas, que hacen cosas arriesgadas, y tres, no hacen cosas arriesgadas. ¿Cómo haces para hacer buenos negocios? Si es importante tomar riesgos, pero riesgos calculados, riesgos pensados. Si alguien te dice, invierte todo tu dinero en algo que no sabes, obviamente eso no es un riesgo calculado, eso es una tontería. Si alguien te dice, vamos a otro país y después vemos qué hacemos, eso también no es un riesgo calculado, eso es cometer tonterías. No cometas tonterías, toma riesgos calculados. Si eres una persona conservadora, lo que tienes que hacer es definitivamente rodearte de personas que son, que toman riesgos. Y si eres una persona impulsiva, que toma riesgos, rodeate de personas que sean conservadoras. Y trata de balancear el equipo, de tener personas jóvenes si tú eres con una personalidad más adulta, de tener personas con personalidad adulta si eres una persona con una personalidad más joven, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el gran secreto de hoy en el factor impulso de Nick Tassler. Espero que te sirva esta información. Es importantísimo entonces mezclarte con tus opuestos. Mezclarte con aquellas personas que piensan distinto a ti, que actúan distinto a ti y que te retan todo el tiempo. Aquellas personas que van adelante en la toma de riesgos. Aquellas personas que van adelante en el alcance de los resultados. Observa a todos ellos y vive para compartir ideas y compartir conocimientos con estas personas que van más avanzados que tú. Y bueno, realmente hoy el club de la mente más corta del promedio. Espero que te guste muchísimo la información. Este es el reto por leer mil libros en mil días. Todos los días tengo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días y sin fallar uno solo. De hecho, hoy estamos celebrando el episodio 530. Quiero que me dejes en los comentarios dónde quieres que haga el episodio 600. Ya lo hice en Perú, ya lo hice en Colombia, Medellín, ya lo hice en la ciudad de Guatemala, ya lo hice en la ciudad de México, DF. Y el otro lo hice en mi casa. Entonces, vamos a ver en dónde vamos a hacer el episodio 600. Estoy pensando Panamá, estoy pensando Costa Rica, estoy pensando Guadalajara tal vez en México. Estoy pensando Bogotá, en Colombia, que me gusta Colombia también, me gusta México también. Costa Rica y Panamá me encantan. ¿En dónde debería ser el episodio 600? Deja aquí en los comentarios y dime a dónde te gustaría que fuera en estos 600 episodios. Y adicional a eso, para terminar, si quieres el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart, simplemente déjame aquí en los comentarios, déjame aquí en los comentarios y mándame un mensaje directo a la fanpage para que te mandemos el curso gratis y aprendas lo más rápido posible a hacer dinero, a ganar dinero con Hotmart y con nuestros productos. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Hasta mañana.